El Golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe Y arroba Jochi Santos Espérate Don Jochi, que a mí me mandaron un tuit ayer Indubeca nos acaba de mandar un brinde Y bueno, pues la fiesta sigue hoy Sigue la celebración Primero de... Hay que bajarle dos puntos Don Jochi, tengo que enviar un saludito A un oyente de este programa, Nelsi ¿Qué dice Nelsi? Nelsi le mandó una felicitación ayer a usted Ella junto a su esposo Carlos También estaban celebrando el cumpleaños de su hija Nequiel, cariñosamente Niki Que también se graduó Y muchas felicidades para ella de parte de todos Espérate Don Jochi, que a mí me mandaron un tuit ayer Y me dijeron, léelo en el aire ¿Cómo? Para usted Don Jochi ¿Qué dice ese tuit? Y es muy cierto Y lo confirmo ahora con esto que le acaba de llegar Dios mío, Pérez Oscar Acevedo Felicidades Jochi Santos Pero es verdad que este mundo está mal repartido Tantos regalos para Jochi Que no necesita que le regalen más Ay no Abusadorcito Y eso que tú no viste nada, Oscar Si te hubiese estado aquí lindo ¿Qué le parecía un 23 de diciembre, Correa? Bajamos todo para que no caigan aquí Diciembre De los gobiernos de antes Cuando habían canadas Parecía Navidad, Correa De lo de antes De lo de antes Mañana para el programa Dios mío, Dios mío También quiero mostrar Gracias, gracias, gracias Por tantas muestras de cariño Para toda nuestra gente Señor, dígame Pocha, una tuitera nueva Que se ha unido al club El mismo golpe Y eso A la señorita Paola Arvelo Paola Arvelo Que es el mismo golpeólica Oh, mira que bien Paola Arvelo ¿Cómo decirlo así? Sí, exactamente Adicta al mismo golpe Adicta al mismo golpe Muy bien Paola Arvelo Paola Arvelo Nuestro amigo Pedro Cambalache Pedro Cambalache De la Corita de Cetapil Ajá Que es el cumpleaños hoy Pero yo le prometo Que mañana yo lo voy a felicitar Porque hoy cumpleaños Juan Luis Vamos a hacer una prórroga Dios mío Vamos a dar tiempo Para otro día, Pedro Increíble, increíble Mira, a propósito del tema Que estamos hablando Tengo aquí a Olga Consuegra Hola, Olga Mi amor Hola, Jorge ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios Como cada viernes Qué bueno Yo me alegro de eso Mira, Olga Realmente esto que estamos aquí Conversando en el programa ¿Tú qué entiendes? ¿Qué significa exactamente Cuando una mujer dice Pero ya tú no me ves? Mira, cuando una mujer Le dice a un hombre Pero ya tú no me ves Es la forma que tiene De reclamarle atención ¿No? Sí Es esa persona Que ha dejado de fijarse en ella Por un motivo u otro ¿No? Que ha olvidado los detalles Ha olvidado sus gustos Y la ha perdido Desde el punto de vista ¿Y eso solamente pasa Del hombre hacia la mujer? Mira, lamentablemente no Hay mujeres que pierden de vista También a su pareja ¿Cómo? Claro que sí ¿Tú estás pendiente a Henry? ¿Eh? ¿Cómo fue no? Perdón Perdón, no, Jochi Que estaba atendiendo Que yo le preguntaba A Olga ¿Y este protagonista de Henry Tú estabas pendiente a? A Raulito Que me estaba diciendo algo Ya, ya, ya respondió Que me estaba diciendo algo Ya, ya respondió Yo no oí la pregunta Tú no estás pendiente a Henry Por ejemplo, si Henry Tiene una camisa Que le falta un botón Sí, bueno Un botón bueno Sí, si se lo veo Sí, pero si se recorta Si se hace el cerquillo Si se quita el candadito Si llega borracho Ok, eso pasa entonces también Claro que pasa En las mujeres A veces pierden de vista A su pareja Porque sencillamente Se concentran en los estudios En el trabajo En los hijos En la familia Y de buenas a primeras El hombre se convierte En el proveedor Es alguien que está Pero alguien que no se ve Sencillamente No se ve Ok, una pregunta ¿Y cuál es una muestra De que un hombre Pierde de vista A la mujer Y viceversa? Sí, como todas las de él Muchas gracias Bueno, un ejemplo de ello Es cuando ese hombre Se pasa el día entero En la calle Y llega a la casa Y empieza a soltar las llaves A quitarse el reloj A quitarse todas las cosas Y lo que empieza a preguntar es Si los muchachos comieron Si el técnico que tenía Que arreglar algo llegó Si esto, aquel otro Pero un gesto tan simple Como entrar y besar A su mujer No lo hace O preguntarle Cómo fue su día O pretender escucharla También cuando sus prioridades Son lo importante Lo que a él le gusta O sea, su mundo Su mundo Se adueña del control Del televisor Y entonces se ven los programas Que él quiere ver Pero no le pregunta a ella ¿Qué te gustaría ver? O vamos a compartir una película Entonces, es decir Él es el protagonista De esta historia Y ella sencillamente Una muy, muy mal Coprotagonista Óyeme una cosa ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué ocurre En una pareja? ¿Qué hace que un hombre O una mujer Dejen de ver a su pareja? Mira Son muchos aspectos ¿No? Por ejemplo, cuando la mujer Le gusta lucir hermosa Pero una vez que sale De la puerta de su casa Hacia afuera Es la mujer que siempre Anda impecable Pero en la casa Entonces duerme Con el pelo recogido Con rolo Se hace cosas Se llena de crema Se llena de crema Se ponen a veces Tanta crema En la noche Que tú Oye Se caen de la cama Rebalando ¿Para qué se? Sí Tanta crema Exactamente Ahora pasamos a tu experiencia Correa Que tú sabes de eso Y en el caso de las mujeres También cuando ese hombre Sale muy oloroso a la calle Con mucha camisa Y sin embargo Cuando está en la casa Siempre anda sudado En los pantalones cortos Oiga Pero tú no crees Que es una exageración De tu parte Es decir Eso porque es lo más natural Que tú en tu casa No, no Pero espérate un momentico Sí, pero oye Qué agradable es dormir Al lado de un hombre Que huele a perfume Que tú sabes Tú sabes de eso también Mírale la cara No sé no Yo quito No, claro que sí Pero lo No, no Deja Deja lo que pase Mejor déjalo así Déjalo así Nos lo vamos a meter En candela Deja lo que suba Que yo lo agarro bajando Dios mío Y la causa fundamental De que ocurran Todas estas cosas También sucede Cuando se ahoga La relación Es decir La gente empieza A asfixiar la relación Pero no asfixiar Como se dice En buen dominicano De enamorarse Sino cuando la gente Hace tanto gardeo A presión A la relación Que termina por quebrarla Óyeme una cosa Y eso es peligroso Claro que sí Es como si el amor De buenas a primeras Te lo tomaras Como un tequila Y no lo disfrutaras Como una champaña Ay mamacilla Dios mío Dios mío Me gustó esa posición El amor se toma Como una Champaña No como un tequila No como un tequila Tengo una queja Con respecto a eso ¿Cuál es la queja? Y eso Confirma mi posición De que La mujer tiene una Necesidad Mucho mayor De atención Que el hombre Por ejemplo Si hay un solo Televisor en la casa Uno no va a tener Que dejar de ver Lo que no quiere Claro que no Digo yo Si hay uno solo Porque sea yo Tú te vas para otro Pero ni aquí Quieres estar Pero Es que este riego No Pero como va a ser Si Dios mío Ay No Vamos a declarar Vamos a declarar Es una cuestión de hablar Ok Yo también una novela La novela dura tres meses Está bien No diga yo que era de mi juego Yo voy para la calle de mi juego Y ya Mira tu novela Entonces la opción que tiene la mujer En ese caso es No funir Mira todo tu juego Entonces tú tú no estás viendo Yo tú no estás viendo Tú en tu novela Concéntrate en la tipa Que quiere matar tipo Y la herencia de quien es Quien va a quemar la casa Y si la protagonista es mala O es buena Tú entiendes Entonces yo creo que es eso Una cuestión de ceder Y eso Entonces el hombre Llevará a perder Porque el hombre Que te dice a la mujer sexualmente Eh como te sientes Ya está No bro A fano Hacen su diligencia Increíble Increíble Oiga que tú que opinas Yo creo que hay una opción mejor Y es cuando tú conviertes a tu pareja En un cómplice De las cosas que tú quieres ver Por ejemplo Ella es capaz de ver contigo Un partido de la NBA Pero tú eres también capaz De compartir con ella Por ejemplo Una serie como Revenge ¿No? Entonces Pueden No sé Disfrutar ese tiempo Si la mujer sabe Va que voy Porque lo peor del mundo De ver un juego Con alguien que no sepa Y por qué pararon De picar la pelota Ah porque Porque le dio fao Pero él no le topó Si porque si tú le metes el pie Y chocan Ya Pero él lo empujó Si pero no es falta ofensiva Porque que estaba en movimiento Los dos Cuando brincaron ¿Y qué quiere decir ofensiva? Ofensiva es cuando tú vas Con la pelota Eh Para la canata Del otro A la canata ¿Y cada quien tiene una canasta? Todos Cada uno de los jugadores No no Los equipos Son dos canatas Ah La que tú defiendes Tu canata Tú la defiendes Para que no te metan la pelota Entonces la que él defiende Ah Eh Es la otra ¿Y a ese no se le da con el bate? No Es el pelota Ah Ah Ay Como él ¿Y qué hace ese hombre en el medio ahí? Como que opinando Es el árbitro Él es el que dice El árbitro Como en el fútbol Como en el fútbol Que ajá Que chulo Sí Que son ciegos también ¿Quién va ganando? Eh San Antonio está ganando Ah ¿Y a quién va el árbitro? ¿A cuánto lo de equipo? No a ninguno Ah Para repartir No le digo cuando dice Aquí nosotros vamos ¿Y nosotros? ¿Y nosotros aquí estamos apoyando? Al otro equipo Que está perdiendo Ah ¿Y por qué usan esa ropa tan fea? No porque la espera El uniforme de ese equipo ¿Por qué no le comina? Se acabó el juego ¿Se acabó el juego? Anda palca Yo tengo una tipa al play ¿Y eso tenés tan grande? ¿Por qué se dan golpes? Yo tengo una tipa al play No había un amigo mío Me dijo que atiende ¿Verdad? Que estoy complicado Sí Antima vino de Chile La llevo al play Entonces andamos Mi compadre que es Cogidita Y otro que era Guilucho Ajá Era como que ella aplaudió Déjame ver Ahí era Cogido Y él me dejó Me dijo Corre a ver Tú le explicaste a ella Como esto Tú le explicaste Que tiene que orientarla Porque me tuve loco Eso es como el tipo Que le dieron Cuatro Cuatro bolas malas O el español El español El español Le dieron cuatro bolas malas No, no El español Lo al play Lo llevo un dominicano Me enseñalo Y un tipo Y se va Y dice ¿Y por qué está corriendo? No, que tiene que llegar Primera Para ahí se llega Segunda Y dale rápido Ah, viene otro Pa, doble ¿Y por qué se va corriendo? No, que le dio Y la bola se fue Tiene que moverse Pa Pum, viene otro Vas en bola Y dice ¿Y por qué va caminando? Ah, tiene cuatro bolas Uh, pobrecito Dios mío Cuatro bolas Cuatro bolas malas Dios mío Dime Olga Mira, yo ahí discrepo Con mi querido amigo Correa ¿Cómo? ¿Cómo? Por una cosa muy simple El hombre que nos queda Para siempre En recuerdo Es aquel que El que permite Que aprendamos algo Que no sabemos Es decir Es el hombre Que nos enseña Lo que no sabemos Tú naciste jugando Baloncesto Mi santo O jugando pelota ¿Y quién te enseñó? Yo iba al Varia A los siete años Pero alguien te enseñó Entonces que tú le enseñes A una mujer Esa mujer siempre va a decir Correa me enseñó En la final En la final En la final Increíble Dios mío Me voy, me voy, me voy Me voy, me voy A la calle ahora La gente habla Pregunta Olga con suegra Buenas ¿Qué tal? Mi hermano Yo me voy a esta hogar ahora Venga Oye algo Cuando uno es novio Uno llega a la casa De la novia Y la ve Y uno la ve Bonita Eso te queda bonito Pero Jochi Después que uno se casa Hay tantos problemas Con tantas cosas Para uno estar pendiente Mira La mujer es un lío Por ejemplo Si yo voy a salir Yo tengo que decirle A la mujer mía Si es a las 12 Que vamos a salir Yo ya me llamo Como a las 7 y media De la mañana Yo tengo el trabajo Hola socio Yo le digo Mira Arranca Comienza a cambiarte Porque hay que se prueban 100 vainas Entonces tú le dices Mira Eso te queda bonito Y después te dicen Que aparecen con otra vaina puesta Entonces es increíble Eso no hay quien lo aguante Jochi Dios mío Bueno Dice Le está hablando Olga No sé Algún comentario ¿Sabes que yo en estos días La mujer mía me dice Mira estas dos carteras ¿Cuál me combina Con los zapatos? Pero a mí Yo no sé nada de eso Yo tengo una sola cartera Y no la combino con nada A mí no me moleste Con esa vaina Dios mío Buenas A los buenas Jochi Hermano Oye Es que es naturaleza De los seres humanos No es hombre o mujer Es naturaleza De los seres humanos Cuando uno tiene algo Tanto tiempo Tan cerca No se da cuenta De la diferencia Cuando viene Una persona De Estados Unidos Y ve a los muchachos Ya que crecieron Dice Ay pero mira Que grandes están Uno no se da cuenta Porque uno lo vio crecer Él si vio la diferencia Porque lo vio chiquito Y después lo está viendo grande Así mismo pasa con la mujer Dios mío Bueno Bueno Tiene ahí el día entero Y no ve la diferencia ¿Qué tú opinas de eso Olga? Bueno Nadie es perfecto Hasta que te enamora Wow Qué idea Dios mío Nadie es perfecto Hasta que se enamora Tú eres el hombre perfecto Para mí Mira Paulito Que quiere decir Paulito Es algo Algo que la gente No se da cuenta Es que llega a un punto Que el día a día Hace que lo obvio Pase desapercibido Oh Dios mío Paulito Kenny Bell Hola Buenas Hola 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 mi amor Michelle desde Bávaro Hey Michelle Desde Bávaro Michelle Dime mi amor Mira Lo mío es al contrario Dime Es mi marido Que yo tengo que estar Encima de él Diciendo hasta la mínima cosa Que se haya cambiado Y yo soy despistada Si se recortó Él quiere que yo le diga Mi amor Te recortaste Qué bonito Si se quitó el candado Todo Todo Y yo soy Yo creo que tengo gen de hombre Definitivamente Dios mío Ella es la que está despistada Que maneja bien Oye Y no solamente eso Oye También en otros aspectos Las mujeres Por ejemplo Después de tener intimidad Le gusta que la acaricien Que le den besitos Y yo no Yo soy opuesta Yo quiero que me dejen tranquila Que me den mi espacio Disfrutar mi momento Y mi marido Lo contrario Oye Eso ya le gusta Un problema O sea que a ella no le gusta Que le estén Si no Tan y ya Y se quiten Sí Señores La roca izquierda No es exclusiva de los hombres ¿Cómo es la cosa? La roca izquierda No es exclusiva de los hombres No, no, ya veo Ya veo que hay mujeres También así A la buena No, pero yo no Dime Sí, ya Vamos, bueno Dime Mi experiencia ¿Tu experiencia? Un matrimonio Un divorcio Y un segundo matrimonio Ok, espérate Con la madre Con la madre de mi hijo De 18 años Espérate O sea, tú te casaste Te divorciaste Te casaste y te divorciaste No, no, no Yo tuve un hijo Sí Pero no me casé Sí, tuviste un hijo No te casaste Seguí la vida Me casé normal 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 Pero con otra persona Me divorcié Te divorciaste Y me casé con la madre de mi hijo Te casaste con la madre de tu hijo Sí, señor Ok Entonces, les digo Yo todos los días me despierto Tratando de enamorar a esa mujer Sí Porque yo la amo La amo ¡Wow! Sin embargo Reconozco que no es fácil Dios No es fácil Porque Cuando uno está de noviazgo Uno saca los momentos Momentos buenos Para compartir con esa persona Tres horas al día Cuando van al cine, etc Pero cuando se esté en la casa Hay que compartir El día a día Cada hora La factura del teléfono De la luz Del telecable Del carro De la gasolina Que el mecánico Que el gas Que la comida Que el perro Que el baño Que la reparación Que el plomero Y todo eso No se ve en el noviazgo Pero Con el amor Todo se puede Con el amor Todo se puede Definitivamente hermano Hay una frase Hay una frase Que reza Y fundamenta Todo lo que usted dijo Es que no es fácil Señor Estar casado Eso no es fácil No es fácil El que dijo Que era fácil Le mentió Eso no es fácil Pero yo Dígana diciendo Eso no es fácil No, yo te voy a decir Oh Te veo entusiasmado Yo lo que he notado Lo siguiente Ñonguito A principios De estar casado Como que se le dificultaba Decir esa frase Pero yo no noto Como que de un tiempo Está otro No es fácil Señor Ñonguito Otra vez Yo le había dejado De decirla No, no, no Pero no es Con el mismo entusiasmo Pero no es fácil Señores Estás casado Con una gente Ahí Fajado Eso no es fácil No es fácil Y tú te levantas Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué vamos a hacer? ¿Desayuno o desayuno? ¿Qué vamos a hacer? Ahí es la comida Que tú haces Y la niña Hay que dormir La prima Mamá No es fácil La primera Pero afuera Si yo No es fácil Esto Todos los días La primera pregunta Señores ¿Cuál es la primera pregunta Tú y yo La primera pregunta No vamos a la Mira que Raulito no tiene No Por fin ¿Vas a recoger La pupa del perro Esta mañana ¿O no? Dios mío Qué romántico Oye Qué romanticismo Dios mío Olga ¿Tú qué dices? Yo pienso que hay hombres Que en un minuto Llenan 24 horas Y hay hombres Que están al lado De unos 24 horas Y están ausentes Todo el tiempo Dios mío Buena ¿De dónde me hablas? Soy yo Perla Negra ¿De Nueva Jersey? Perla Negra Desde Perla Desde New Jersey Dime Perla Negra Todo bien Para felicitar Te llamo Por mi hermano Perla Negra Gracias Y para Y para preguntarte Si recibiste El Rockford Sí señor Lo tengo ahí Y tú puedes estar Plenamente seguro El Perla Negra Que parte de mi cena De esta noche Será ese queso Rockford Que me mandaste Ay que lo disfrute Muchísimo Jochi Dime hermano Mira Tú sabes que A mi A mi ex Sí Bueno Por lo general Por lo general Yo Yo cuido A mi pareja Como si fuera Una niña ¿Qué? Sí Sí Jochi ¿En qué sentido? No Yo soy que la ha visto Pero Ella me pregunta ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Ella me pregunta Por las piezas Que yo quiero Que ella se ponga Sí Entonces Ella me pregunta Y le digo Ponte eso Ponte eso Ponte eso Soy yo Que la depilo Por todos los lados Por todas partes De cabeza De cabeza Y por Todo el mismo detalle La cuido Jochi Él cuida a su mujer Mira La cuida Jochi La depila ¿Fue lo que tú dijiste? ¿Eh? La depila ¿Qué es? Yo la he visto Jochi Y la va Le pregunté A Giancarlo El otro día Por ella Jochi ¿Qué fue? Jochi No Que correo Me preguntó Que es de Pilar Y yo le dije Que está muy bien Que le pregunté A Giancarlo Por ella El otro día No Jochi Mira Jochi Mira Y yo me Meo Los mínimos detalles Jochi De mi esposa Jochi Ok Mira que él Conoce los mínimos Detalles De su esposa Olga ¿Qué tú opinas? No Yo prefiero pasarle El comentario En el caso Específico De él A Correa Que tiene Tantes periodistas Dios mío Buenas A los buenas Jochi Hermano Tú sabes Que yo me siento Muy identificado Con ese tema ¿Por qué? Porque yo vivo Arriba de la novia mía A ver A veces yo Yo tengo dos años En relación con ella Y eso es Si vamos a salir La chequeo De arriba A abajo ¿Qué? Que el color De las uñas Que el pelo Que la ropa Que el pantalón Todo O sea Tú estás pendiente Al más mínimo detalle De tu novia Ah no Yo sí Yo cuando A veces Yo estoy en la casa Yo agarro Las uñas Están media jodonas Búscate el cuté Y la asesor Vamos a resolver Ese problema Oye eso O sea Él se preocupa Por la suña De la novia Y todo eso Mira que interesante Buenas Jochi Dime La clave Para que una relación En verdad Sea eterna ¿Cuál es la clave Para que una relación Sea eterna? Cuando existe La completa confianza Y hay una prueba Que tú puedas hacer ¿Cuál es? Al hombre que te diga Que tiene confianza Dile Dale tu celular Una semana A tu mujer Dale la clave Dios mío Dale la clave El que esté libre De pecado Que le dé el celular A su mujer un día Si clave Si clave ¿Quién te lo hizo Don Jochi? Sacha Espérate Mija Espérate Manejate Dile a Vandeli Que hay cosas Que no se dicen Vandeli Hay que manejarse Para llegar aquí A cuatro años Para hacer un gobierno Por ejemplo Olga una pregunta ¿Por qué los hombres A veces Cuando la novia La pareja Son muy atenta Creemos que Es por desconfianza O será por el tono Que ya utilizan Ajá Y esa peladita Carzoncillo nuevo Y cuando es que vamos Esos zapaticos limpiecitos Todo está en el tono En la manera En que te dicen las cosas ¿No? Porque si te dicen Oye que bien Te queda esa peladita Y mira que sexy Te ves con ese carzoncillo nuevo La cosa cambió ¿No? Sí Entonces toda es la forma En que se dice Las cosas Porque no hay nada más bonito Por lo menos Es mi opinión Que cuando uno sale Con un hombre Las otras mujeres Te lo miren ¿Eso es bueno? Claro Quiere decir que tengo buen gusto Tengo buen gusto Entonces si lo miran Si pasa desapercibido Entonces oye Tengo que revisarme Es mi opinión Muy personal Ok Pero me gusta Muchísimo Que mi pareja se vea bien Y que luzca bien No me mires así Que no te voy a decir No, no, no No te voy a decir No, no Porque siempre está En la misma historia Dios mío Ella se siente bien ahí Pero no entran a ese carro Y te iba a comer La rubita La panza amarilla No papito Yo no No papito No, no No mi santo Si pasan allá Sí Pero del lado acá No No, porque para eso Hay que tener cierta vocación De policía Y yo no la tengo Ok Pero es muy agradable Diana detective Diana Te iba a comer con los ojos De CSI Dios mío Dios mío CSI santo Dos últimas preguntas Viene la primera A lo buena Sí, buenas A ese nivel Tú sabes Olga Yo tengo un inconveniente ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo tengo un novio ¿Verdad? Y él Lo que tiene Es que él exagera Él no es Muy dotado De belleza Ay, qué bueno Yo no sé si me estoy Medio saliendo del tema Pero entonces Él no es bien dotado De belleza nada más No, él maneja El peso bien Ella está clara Eso Es realista Es realista Es realista Que él me trata Que inteligente Me tira Dos pesos La belleza del interior Déjame decir Te correa Espérate, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué fue, amor? Que su belleza es interior Dice Sí Él tiene una belleza interior Mi amor Sí Sí Y la cuenta De verdad De corazón Y él maneja bien el peso Sí Él me lleva 15 años ¿En qué banco Te dio la belleza? Espérate, espérate ¿Qué edad tú tienes, mi amor? Yo tengo 45 Él tiene 45 Y yo tengo 39 Bueno, 16 16 Ok, o sea Él te lleva 16 años Ok Él hace mucho ejercicio Un hombre muy fit Pero cuando viste Tal vez por querer Tapar un poquito Eso de que no es muy bonito Se pone Exagera con la ropa O no sabe combinar Entonces yo tengo Muy poco con él Y no sé De qué manera entrarle Y decirle Mi amor Mira, es mejor que tú Te pongas esto Con aquello Que te combina mejor No, así no va a funcionar Porque él tiene una personalidad Muy marcada Y me da como Tú sabes que él entienda Como que a mí no Me molesta Y no es que me moleste Sino que yo quiero ayudarlo No, pero así no va a funcionar Si le dices que Lo vas a ayudar a combinar mejor No va a funcionar Ahora, si conviertes eso En un juego Como que viendo decirle Bueno, me gustaría Seleccionarte la ropa hoy Vamos a hacer una prueba Y lo conviertes en un juego O en una aventura Entonces él sí va A acceder a que tú lo cambies Pero si lo conviertes En un reto Claro que no lo va a aceptar Porque está poniendo en juego También Pues su carácter Su sello de identidad Etcétera Y súmale a eso Una gotita de machismo Y ya Yo se pone una camisa Con unos blin blin De medio extraño Que yo digo ¿Por qué es esto, señor? Camisa con blin blin Bueno, pero Camisa con blin blin En esta altura del juego Bueno, pero Ella lo está Ella lo quiere Por una belleza interior No exterior ¿Qué banco es ese? ¿Qué banco es ese? ¿Banco del interior? Dios mío Una última Buenas Hermano Y en verdad hay hombres Como por la negra Y que está pendiente De afeitar a su mujer Sí No, no Hay hombres así Fíjate que el hombre Dominicano No entiende de que el hombre Sea detallista con la mujer Bueno, no todos Gracias a Dios Pero En sentido general El cuidar los detalles Es como decía Martí Que siempre tiene que haber Una gota de rocío En la hoja verde Y es de eso De lo que se trata Muchas veces soñamos Con el hombre perfecto Siempre repito Lo mismo Lo perfecto es enemigo De lo bueno Y a veces Lo imposible Solo tarda Un poquito más Pero se logra Al final se logra Lo más lindo En las relaciones Que cada uno Pueda verse Cada uno Pueda respetar El propio espacio Y recuerden Que la vida Es demasiado corta Para desperdiciarla Con cualquiera Es decir Tenemos que buscar A alguien Que realmente Uno ame Y también nos amen A nosotros Wow Excelente Como siempre Olga Consuegra Mi amor Gracias Por compartir Esta experiencia Una vez más En este programa El mismo golpe El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi santo